Música Antes de comenzar te informo que hay un sorteo vigente en este canal Si quieres saber como participar, abajo en la descripción hay un link para que vayas a un video y sepas como participar una vez termines de ver este Una vez más como cada mitad de mes nos encontramos con las filtraciones del manga en este caso del capítulo número 73 Las cuales fueron proporcionadas por el sitio de Dragon Ball Official Site Y como siempre como cada mes vamos a hacer un análisis referente a los 8 bocetos que acaban de salir filtrados Para ver que nos esperan el capítulo completo una vez este sea terminado y publicado en la página de Suecia Si no sabes que página es te la dejo abajo en la descripción para que tu también puedes leer el manga Justo cuando salga O si quieres leerlo junto con nosotros también va a haber un directo como cada mes para que puedas leerlo junto a todos los chicos de aquí del canal Así que sin más comencemos a ver que es lo que nos traen estas 8 páginas que como siempre no las he visto Simplemente las descargo rápidamente para reaccionar y analizarlas aquí en este video para tener mis primeras impresiones Sobre todo y ya en edición pues agrego cualquier cosa necesaria o corrección a lo que haya hecho en esta reacción Así que primero que nada se nos revela que el capítulo tendrá por nombre Goku contra Granola ¿Por qué? Pues obviamente porque en el capítulo anterior nos quedamos en que estos reanudaron su batalla Pero ahora Goku estando en Super Saiyan Blue Un Super Saiyan Blue que no podemos decir que sea algo diferente al ya mostrado anteriormente Pero supongo que su control será muchísimo más efectivo que el que conocemos desde la saga de Black El cual carecía de un control por su energía devastadora en el cuerpo del usuario Pues bien, como vemos aquí Granola está haciendo una nadada de sus ataques Con los cuales Goku parece estarlos esquivando sin problema alguno El cual se encuentra bastante concentrado Y en estos signos de aquí si no me equivoco lo que está pasando es que es tensión Por lo tanto esta pelea se debe mostrar muy pareja Pero ojo, también leí algo por ahí en la página que se los comentaré ahorita Puesto que no lo pude creer al momento que lo vi aquí Y ojo, no es que lo esté diciendo otra persona Simplemente primero analicemos el manga Que como les digo, no lo he visto Solamente leí eso rápidamente pensando que era otra cosa Y me llevé tremendo, pero tremenda impresión Así que vamos a la siguiente página Bien, pues como les dije ahorita Goku se encuentra esquivando todos y cada uno de los reos de Granola Pero ojo, esto no es cualquier cosa Puesto que como Granola dijo Su ojo es el más preciso del universo Por lo que cada ataque va directamente a matar a Goku Pero obviamente, como nos estamos dando cuenta El Saiyajin puede esquivarlos Y no se está mostrando que esté utilizando el Ultra Instinto Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta Que el Super Saiyajin Blue que está manejando aquí Goku Es muy superior al Super Saiyajin Dios con Ultra Instinto Que utilizó en el capítulo pasado Así que, hay mucha diferencia entre el Super Saiyajin Dios Con el flujo de energía totalmente controlado gracias al Ultra Instinto Y un boost de poder por 50 a ese Super Saiyajin Dios Que es el Super Saiyajin Blue Así que, por lo pronto El poder bruto le va ganando el Ultra Instinto O al menos es lo que vemos Puesto que Goku logra sorprender a Granola Y este le da una tremenda patada Pero el ser eleano tiene también una velocidad impresionante Con la cual puede esquivar de una manera relativamente fácil al Saiyajin En su fase de Super Saiyajin Blue Como les estaba diciendo anteriormente Aunque puede que se puedan confundir Porque vean los cabellos así un poco blancos Y no tan detallados Pues es porque son bocetos Esto lo aclaro porque puede que surja la duda con algunas personas Y como vemos acá, Goku sigue totalmente concentrado en la pelea Y les repito, no sé si Goku está utilizando el Ultra Instinto En Super Saiyajin Blue Como lo hizo con el Super Saiyajin Dios Pues no se va a mostrar un indicio de que lo haga Solamente lo vemos sumamente concentrado O quizá este no puede impregnar el Ultra Instinto En un poder tan bruto y desbordante Como lo es el Super Saiyajin Dios Azul O el Super Saiyajin Blue Puesto que dentro de esta transformación Se encuentra el Super Saiyajin Con el cual muchos dicen que no se puede combinar el Ultra Instinto Pero ya veremos que es lo que está pasando Goku comienza una persecución contra Granola El cual simplemente está llevando las cosas al parecer a un bosque Donde puede que el Celeriano tenga ventaja debido a la velocidad impresionante que tiene A diferencia de la que muestra Goku Porque hasta lo que estamos viendo ahorita Granola le pasa por encima en velocidad A todas las transformaciones que ha demostrado Saiyajin hasta el momento Y una vez entrado en el bosque Vemos como Goku le lanza energía a Granola para atacarlo Pero el Celeriano simplemente se la esquiva pasando por un lado de los árboles Esto para evitar usar su cuerpo para contraatacar Por lo que vemos que simplemente se está aprovechando de su terreno de batalla Esto no sabemos si es porque Granola no tenga el mismo poder bruto que Goku Pero al menos es lo que estamos viendo de momento Y que solamente se está limitando a esquivar junto con los árboles Los ataques de Goku Como les digo Este es ahora mucho más poderoso al Super Saiyajin Dios Que Granola derrotó con suma facilidad Así que tampoco no podemos decir que sea una diferencia tan avasallante A la que demostró Granola Pero ojo aquí también Granola está demostrando un poder mucho más superior Porque recuerden que este sacó muchísimo más poder al final del capítulo anterior O sea que no es la misma versión O el mismo poder que utilizó contra el Super Saiyajin Dios con otro instinto Aquí Granola está utilizando mucho más poder Y aún no sabemos si es el 100% El Saiyajin sigue incesante ahora atacando él con ráfagas de energía de Granola Pero simplemente Granola los esquiva junto con los árboles Y lo único que logra Goku es destruirlas Y lo único que logra Goku es destruir todos los árboles por los que Granola se va moviendo Y el Celeriano simplemente se limita a esquivarlo Y en un momento vemos como desaparece totalmente de la vista del Saiyajin Esto porque obviamente él tiene una ventaja en terreno aquí Y porque también supongo que debe de conocer lo que es este bosque de su planeta Porque como lo dije anteriormente Es su planeta entonces tiene la ventaja del campo de batalla Y efectivamente vemos como sorprende al Saiyajin columpiándose de un tronco con su bufanda Y este le da una tremenda patada que manda a volar al Saiyajin Y destroza un árbol en el proceso Como vemos entonces Granola también tiene un poder de ataque bastante descomunal Puesto que mover a un Super Saiyajin Blue que está entrenado a tal punto Como se nos está mostrando Goku en este momento No es cualquier cosa Y solamente le hizo una patada columpiándose con su bufanda Ojo que esta es una acción que solamente va desencadenada Por una fuerza centrífuga Entonces esto quiere decir que Granola aún tiene más poder por demostrar Y esto solamente es un ataque que toma desprevenido al Saiyajin El golpe fue tan fuerte que Goku sigue destrozando árboles a la vez que se va golpeando Y va causando un gran destrozo en el bosque Pero este logra tomarse de una rama Se da dos vueltas y cae como todo un superhéroe al suelo Y el Saiyajin muestra una expresión de más o menos no sé cómo describirlo Sin presión o molestia o una combinación entre ambas Puesto que el ataque a Granola no podemos decir que fue cobarde Porque simplemente está aprovechando el terreno Pero lo que sí está demostrando es que está sorprendiendo al Saiyajin Cosa que no hizo en un principio Porque simplemente Goku está probando a Granola Antes de usar el Super Saiyajin Blue Y de que se desarrollara esta pelea con Granola usando muchísimo más poder Pero bueno amigos Estas son todas las páginas que tenemos hasta el momento Y como vemos Granola está demostrando una superioridad enorme sobre el Saiyajin O al menos bastante amplia lo que hemos demostrado Pero ojo Esto no es todo Puesto que en el sitio de Dragon Ball oficial donde se publicaron estos bocetos También nos traen un breve resumen sobre lo que va a pasar Y a continuación le voy a leer lo que dijeron aquí Y no sé si se trate de que lo escribieron mal o es un spoiler involuntario Pero leamos lo que nos presentan aquí Dice En el capítulo 72 Goku y Vegeta llegaron al planeta serial Y finalmente se encontraron cara a cara con Granola Estalla una feroz batalla Y se desató el inmenso poder que reside en Granola Frente a una fuerza tan devastadora Incluso Goku con su Super Saiyajin Blue Y Ultra Instinto no mostró signos de prevalecer Ojo Aquí puede que se nos esté diciendo dos cosas Una Que Goku tenga activado el Super Saiyajin Blue Combinado con el Ultra Instinto O sea potenciando su transformación O que Goku va a usar en este capítulo del manga También el Ultra Instinto Y ni siquiera con eso Va a lograr ser un rival para Granola O al menos prevalecer en batalla Por lo que nos está diciendo aquí No sé si esto sea un spoiler involuntario O sea que en este momento Goku usa el Super Saiyajin Blue con el Ultra Instinto Pero esta transformación o combinación No es tan poderosa como usar el Ultra Instinto De cabello plateado que ya conocemos en Goku Pero bien dice La batalla continúa en este nuevo capítulo Y su nombre es Goku contra Granola Esto fue lo que les dije anteriormente amigos Que me sorprendió bastante Pues como les digo Puede que simplemente sea un error de traducción O que sea un spoiler involuntario Pero se nos dijo dos posibles cosas O que Goku utilizo el Ultra Instinto Con el Super Saiyajin Blue Que es algo que yo ya les venía diciendo Desde mucho antes O que va a usar el Ultra Instinto Y ni siquiera con eso Va a ser un rival digno para el Cereciano En este capítulo del manga Así que ¿Será que vemos al Príncipe brillar en este capítulo Y pueda salvar a Goku de la golpiza Que le espera por parte del Cereleano? Pues solamente al leer el capítulo completo Cuando salga Vamos a saber Que es lo que pasó realmente En el desenlace de esta batalla O al menos de esta primera batalla Porque pinta para que sean más batallas Entonces si tú también quieres leer el manga con nosotros Y platicar tus impresiones Así como tus observaciones Y también teorías a futuro Pues ya sabes que lo vamos a ver aquí Justo cuando se estrene El día de su publicación Que no recuerdo si es el 20 o 21 de este mes Pero obviamente van a tener el directo Para que fijen su recordatorio Y no lo olviden Uno o dos días antes de que se estrene el manga Para que nadie de este canal se lo pierda Y todos podamos platicar Una vez veamos Lo que nos trae este capítulo Así que sin más chicos Los dejo Muchísimas gracias por darle play a este video Espero me apoyen con un poderoso like Y se suscriban si también quieren saber Sobre la nueva información Que va a salir del manga Y muchísimo más sobre Dragon Ball Ya que si vienen bastantes proyectos Buenos a este canal Y uno de ellos Tiene que ver con el manga No les he querido decir nada hasta ahorita Porque se los quiero soltar como una bomba Pero sé que les va a encantar muchísimo Así que sin más Yo soy su amigo Mexi Y nos vemos en otro video Chao Y cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.